Ya está disponible la línea por la vida, bienestar, equidad y convivencia. Si eres una mujer víctima de violencia, tu pareja te controla, te cela o te golpea, o si eres una niña o un niño y alguien te toca los genitales, te obliga a hacer cosas que no quieres hacer o te trata mal, no importa que sea un familiar o alguien conocido. Si eres una persona lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex y en el colegio o en tu familia te estás sintiendo discriminada y requieres atención psicológica, marca 1, 2, 3. Si tienes problemas con tu pareja, si estás haciendo duelo porque se murió alguien cercano o si tienes la tusa alborotada, marca 1, 2, 3 para que conozcas qué instituciones pueden atenderte y cuáles son los espacios para que puedas recibir esta atención. Si te sientes triste, si no te quieres levantar de la cama, si no quieres ver el día, si te sientes extraño, cuenta con nosotros. Hay expertos en salud mental que nos pueden ayudar a lidiar con estas emociones complejas. Por favor, búscanos. Marca 1, 2, 3. Allí podrán conocer de primera mano cuáles son los comportamientos contrarios a la convivencia que están establecidos en el Código de Policía y Seguridad Ciudadana. Esto con el fin de evitar incurrir en esas malas prácticas ciudadanas, en esas conductas que los van a llevar a ser sancionados como lo establece el mismo Código de Policía a través de unas multas que serán impuestas por las autoridades correspondientes. Marca 1, 2, 3. Marca 1, 2, 3. Marca 1, 2, 3. Marca 1, 2, 3. Marca 1, 3. Marca 1, 3. Marca 1, 3. Marca 1, 4. Marca 1, 5. Marca 1, 5. Marca 1, 5. Marca 1, 5.